¡Suscríbete al canal! ¡Qué emoción! ¡Por fin! ¿Tengo su transporte para esta tarde? ¡Qué emoción! ¡Gracias! Esto está divino! Hoy se ha matado Es espectacular ¡Ay, divino! ¡Y las estrellitas! ¡Oh, me encantan! ¡Divino! Bueno, yo ya sé cómo se cierra esto Bueno, Juli, ahora sí ¿A dónde me dijiste que íbamos? Vamos a Radio Caracol, Javi Y cuando llegue en este carro Tú no te imaginas esos caracos Bueno, la estrella tiene que llegar como se me parece Así, gracias Por fin se dieron cuenta Así es que yo siempre debo llegar Entonces, todos los bienes de Radio Caracol, Javi ¿A esta hora? No presión, pero espero yo Que siempre sea así en estos carros Vamos a intentar que sea así Pero, Juli, a mí, la verdad Un placer primero verte otra vez Habíamos manejado hace algún tiempo Paseamos alguna vez Ya no me acuerdo en qué auto Pero... Era un... No No me acuerdo, la verdad Un convertible, tal vez ¿Era un convertible? Sí Pero no, Javier Es que en el punto de comparación Ya se me borró la memoria Después de que yo entré a este carro O sea, pregúntame ¿Cómo me llamo yo? Exacto, Juli Alzate La famosa Juli Alzate Pero bueno, a mí, un placer Servirte de chofer Cuando quieras Estoy a la orden Pero más que todo Quería yo conversar contigo Además de saludarte Porque tú eres una experta en fashion En diseño En cosas que están trending y todo esto Y este auto Como ya vimos Este color amarillo Bueno, la carrocería negra Muy elegante Pero esto... Esta es la oficería ¿Qué opinas de estos colores? No, no, no Es que mira, déjame decirte Que como dijiste Yo como diseñador A veces Hay unos carros que Sinceramente A mí me frustran Porque son tan aburridos Claro Piensan que porque Sí, tienen los caballos La esta, las ruedas Y corren Y no sé qué Para nosotras no Y menos, menos Para nosotras las mujeres Que somos diseñadoras Claro Esto... 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 Déjame decirte Que es el sueño hecho realidad Para cualquier mujer Que tenga este color De tacticería No... Es que mejor dicho Yo de aquí no me quiero salir O sea, yo voy a dormir acá Ahora... Se monta en este auto Exacto Y abre esta puerta Y sobre todo De la manera que abre la puerta Y el negro por fuera Como decía Muy elegante Empeorar esa puerta Y choca un poco Claro... Bueno... También es cierto Es un color que llama mucho la atención Pero como está en el interior Pues... ¿Sabes qué? Yo pensaría en un hombre Que maneja este carro Me encanta su personalidad Porque es un hombre Que muestra que Le gusta lo clásico Le gusta lo bueno obviamente Pero que es atrevido también O sea, se arriesga Claro Este es un color Que no es para cualquier personalidad Y eso demuestra mucho de una... De una persona, ¿no? Claro Me encanta Me encanta Te había llamado la atención Este sistema de las estrellas Aquí en el techo Ay, sí Imagínate Lo puedo prender otra vez Imagínate cuando sea un día Una noche así de lluvia Y lo inviten a uno A ver las estrellas Están aquí todos Más tarde Cuando regresemos Podemos disfrutar estas estrellas Aquí en el techo Qué lindo Esto yo nunca lo había visto No sé si todos los Rolls Royce Tienen ese sistema Bueno, este es un pedido especial Que puedes hacer Esto es una fibra óptica Qué lindo Que le colocan las luces Y pueden hacer el diseño Que tú quieras Por ejemplo, aquí podemos poner Los iniciales El logo de tu compañía Podemos... Wow Una foto tuya Bueno, habrá alguien que lo haga Pero bueno Eso sí me parece un poquito ya No hay necesidad de tanto A veces Esto es elegante, ¿no? También Esto sí es elegante Esto, el amarillo Las estrellas Lo... Me encanta Lo aguanto Y ahora vas a ver La otra gran característica De este auto Que tiene un motor De 12 cilindros Y vuela Ahorita se me va a ir la piel así, así Esto es un lifting Que le llaman, ¿no? Exacto O sea, instantáneo Sin dolor señora Y sin cirugía Exacto Y... Pero sobre todo la suavidad, ¿no? Es increíble Que divino Exacto Y cuando tú apretaste el acelerador Rápido O sea, dio Como dices tú Son los 12 caballos Son la fuerza Y... Hace un pique Los 12 cilindros Ay, se nota que... Es decoradora No mecánica Perdón Este, perdón señor Eh... Pero... El pique Que le llama Al inmediato, ¿no? La aceleración, sí Increíble Pero sobre esa suavidad Que tiene Es como que vamos flotando En este auto El silencio En la cabina Miami Se conoce por muchas cosas Pero lamentablemente En los últimos años Una de las cosas Por las que estamos conociendo Miami Es esto El tráfico Es terrible Pero aquí podemos pasar Un par de horas en tráfico, ¿no? A mí no me importa Como les dije Yo puedo Miren este carro Además que está re cómodo Sí Está bello, Javi Sí Y otro tema Que es interesante Hablando con una decoradora Uno compra una casa Y la puede cambiar El look Puede cambiar El color de las paredes Puede incluso tirar paredes Si hace falta Sí Puede hacer muchas cosas Pero con los autos Es difícil Así que... Uno no puede cambiar Las cosas tan radicalmente Así que... Hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de elegir Porque te puedes aburrir Después del auto Sí, claro Ahora puedes cambiar el auto completo Exacto Sí, depende de la facilidad De cada persona, ¿no? Pero... Ahí... Yo también... Ahí tengo mucho cuidado En el exterior del carro Claro En los colores de afuera Porque a veces un color No puede ser que lindo Pero después de tres días Usted dice... O sea... No... No es terrible Ni en esta marca Ni en cualquier otra Un amarillo así No... Pero... Pero sí... Hay que tener cuidado De pronto El exterior Pero adentro Es un color que me encanta Que bueno... Hay que saber también Para la utilidad de cada persona O cómo es el estilo de vida Claro Si usted tiene niños Obviamente No lo va a meter en este carro Los perros menos... O sea... El perro va a ir andando atrás Ahí... O sea... Afuera Una correa Sí, claro No es un carro para niños Porque si son mis hijos Javier Tú me quieres como medio... Acabar Si yo te monto uno de mis niños Y que venga con el lápiz Mientras está haciendo la tarea Como me han hecho a mí en el carro, ¿no? Claro Entonces bueno... Es un color lindísimo Que hay que tener mucho cuidado también De cualquier rayoncito y eso Pero... Pero obviamente... Otra cosa que te voy a invitar a hacer Es que te quites los zapatos Y que... Sientas la suavidad de esas alfombras Es otra cosa que realmente... Cuando uno se sube a un... Cuando alguien dice Es el Roll Royce de las alfombras Es por esos detalles Que uno... Que todo... Todo lo que uno toca Todo fue tan pensado Lo que uno siente Lo que uno ve De la manera... O sea... Es tan... Tan suave Y dime si no está rica esa alfombra Esto es una alfombra persa Es que donde ustedes... O sea... Pudiéramos transmitir Qué divino... Está esto Es que a mí me da como... Menos mal que hoy no está lloviendo Porque donde es... Pues me... Me subieran el carro... Si ya está lloviendo Te voy a tener otra solución Que te la voy a mostrar Cuando nos bajemos Porque este auto... Está pensado... Te la voy a tener otra solución Ahora que salgamos del tráfico Y llegamos... Y si está lloviendo Me encantaría... Llevarte la sombrilla también... Qué divino... Así que está todo pensado... Todo pensado... No... Ya me estás convenciendo... Yo creo que voy a mirar... Mi marranito... Cuántos ahorros te es... Ok... Porque este sería un carro perfecto para mí... Exactamente... Y este auto... Bueno... Te voy a decir... Para ver si no te incomoda esta situación... Este auto en el que estamos ahora... Es el Rolls Royce Ride... Un modelo nuevo que sacaron hace un par de años... Y este en particular... Que estamos manejando hoy... Cuesta 385 mil dólares... Entonces... No hace el marranito... De qué tamaño es el marranito... Voy a repensarlo... Yo creo que me alcanza para una rueda... Y creo que no... Creo... No... Pero bueno... 380 mil... 85... 85... Perdón... Si... Si consigue un descuento... Si le de pronto... De pronto... Pero está hecho a tu gusto... Está hecho a tu estilo... A tu... Los colores que tú elegiste... O sea... Un auto realmente con personalidad... Divino... Espectacular... Además... Claro... Tiene que ser para una persona... Que lógicamente... Este no va a ser su carro primario... Probablemente... Ah no... Este... Puede ser para pasear los fines de semana... Para ir a la ópera en una noche... Tal vez... O para llevar a una estrella del cine... El radio y la televisión... Como Julia... A su próximo assignment... Aquí a Radio Carajo... Si... No... Es que... Mejor dicho... Yo creo que van a quedar... Carlos Cataño... Y... Todos los muchachos en Radio Caracol... Marisol Correa... Ahora que... La quijada... Cuando me llegan... Van a decir que yo no necesito más... Estar viendo a Radio Caracol... Imagínate... Bueno... Vamos a ver... Así que... Vamos a seguir disfrutando el viaje... Y... Bueno... Ahora si llueve... Yo tengo la sombrilla para ti... Perfecto... Y si no también... Por favor... Yo quiero ver al menos la sombrilla... Así no... Así no... No haga un chapuzón por aquí... Esto está bello... Con razón Javier... No me están mirando tanto... Todo el mundo sabe el precio de este carro... Porque te conocen a ti... Que eres la estrella... Está viéndote a ti... Ni a mí... A mí mucho menos... Yo soy el humilde chofer aquí... Sí... Sí... Me encanta... Pero yo lo quiero manejar... Ok... A la vuelta... Bueno... Aquí está tu sombrilla... Como te prometí... Mira... Esta era la que tú me decías... Mira la sombrilla... Que es esto... Esto me siento como a James Bond... Y ahorita le sale alto por aquí... Miren... Miren el detalle tan divino... De las feras acá... Ojalá... Al menos la sombrilla... ¿Me lo puedo llevar para... Miren la sombrilla? Sí... Claro que sí... Esa es mía... Se la gané... Pero ábrela... Y llévala... ¡Extra! Una... Esa maravilla... Con éste caché... Yo me voy para Radio Caracol... ¡Suscríbete al canal! 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 aquí no te puedo dar un beso porque estaba manejando te doy ahora que apagamos la cámara perfecto Javi, muchísimas gracias y fue un placer para mi ¿dónde te dejo? no, tú me tienes que llevar ¿dónde te seguimos? acuérdense en Instagram en julialzate, arroba julialzate y Twitter, arroba alzatejulia mándenos todas sus preguntas y siempre las contestaré sobre diseño, sobre moda y bueno, también ahora, ¿por qué no? también sobre carros que le preguntamos entonces aquí a Javi en moda, ok, un beso a todos chao bájate ya porque yo me voy tres horas